Ok, me tengo que poner bien porque la vez pasada salí en internet y nuestros amigos de la Melitón Salazar me vieron todos fachos, ahí está, ya para eso comprendo, y saco el nuevo Giorgio El primer, ah, tercero Tercero, ok No había ni unos papeles más chicos Berta López Interiano Marietta va a sacar un boleto Reina, me imagino que es Reina del Socorro Rodríguez Segovia También quedó eliminado Ganador Es para 15 años El señor Víctor Combo y la señora Patricia Chulín Jardines de la Nueva Mulchay Aquí por el, es poniente Jardines de la Nueva Mulchay 2 Aquí está Ok El evento va a ser el 2 de, ah, a la vuelta 2 de agosto del 2013 2 de agosto del 2013 Gracias a Crisol Estudio Por esta sesión fotográfica Muchísimas gracias Hoy voy a secar el Giorgio Clementina Кто